Conferencia Ciber Conferencia Ciber Análisis de los Retos de Seguridad Buenas tardes a todos Veo que tenemos a los españoles A los italianos, a los belgas Los que nunca llegan temprano Son los franceses Pero bueno, nunca un comentario al respecto No puedo hablar de los alemanes Porque ellos llegaron incluso antes Para esta última parte De nuestra Asamblea General Les proponemos, como les decía hace un momento Una conferencia sobre la ciberseguridad Es un tema que como director de un centro sanitario Muy importante Vamos a hablar justamente Hace dos años Bueno, incluso quise que hiciéramos una prueba De ciberseguridad Y propuse que se hiciera cada seis meses O al menos si fuera el caso Hacemos pruebas De esta situación excepcional La semana pasada Se trató aquí de una bomba sucia Con algunos elementos radioactivos Entonces la semana Antes fue un ataque Con Kalashnikov En Ruan Entonces nos estamos formando Constantemente Con respecto a lo que tiene que ver Con nuestro trabajo Que es la atención de clientes Y después dije que teníamos que También Formarnos en este tema Para poder tratar crisis Y Me sentí completamente desprovisto Por no decirme que sentí completamente un idiota Tenemos 5 pacientes Tenemos un quirófano Las urgencias Sabemos movilizarnos Sabemos solo lo que tenemos que hacer Cuando tenemos que ver Un número de pacientes Que es importante Pero no sabía qué hacer En materia de decisión De toma de decisiones Para manejar Esta situación de ciberseguridad Me quedé completamente paralizado Entonces Mientras tanto Decidimos asegurarnos Lo que fue Fue la primera de las conclusiones De esta cuestión Y en este consejo de administración Vimos la presentación De la experiencia Vivida Por uno de nuestros administradores Julien Necaque Del centro Interdepartamental De gestión De la gran corona Parisina Que es una gran colectividad territorial Que no estaba haciendo ejercicios Pero que vivió Un ciberataque Nos hizo el resumen De lo que Él Experimentó Brevemente Y también De las consecuencias A largo plazo Fue algo muy Bueno Impactante Entonces tenemos que Tomar en consideración Independientemente De el ejercicio En los centros sanitarios Obviamente En las colectividades Territoriales Y también Una de las razones Por las cuales Le pedimos Al señor Que nos diera Una presentación Del diario Y también Es un tema Que se vive Por ejemplo La dirección De servicios Digitales Detecta 30 ataques Al día Más o menos En un contexto Geopolítico Difícil Entonces Reliance Considera Que una de sus Misiones Es Entender Gestionar Pues Esta peste Y Tenemos que Construir Soluciones Que permitan Prevenir Acompañar Contener El riesgo Mientras Que tiene Lugar Y Bueno Este no es El menor De Los desafíos Desarrollar Esta solución Si no Tenemos que Integrarlo Con nuestros Clientes Por ejemplo Lansi La ARS Per A Y Todo va a ir bien Salvo que Cuando se bloquean Las operaciones Cuando se impide Tratar a los pacientes Durante un día No es fácil Pero cuando Dura tres meses Es realmente Muy complicado Así que Le voy a dar La palabra Al señor O'Gras Tengo que decirle Que Si estuviéramos En el siglo XIII Pensaremos Que este es El equipo De la Inquisición Para Hacerles Confesar Algo Que no Puedan admitir Pero no Creo Que esté Diseñado Para torturar A la gente Este pupitre Al menos No físicamente Pero puede Tener consecuencias Igual de dolorosas Para quienes son Víctimas En su teléfono Ordenador O servidor De lo que pueden Hacer Estos pequeños Instrumentos Que sin duda Les presentará El señor O'Gra En cualquier caso Gracias a él Por haber aceptado Venir Y a Ayudarnos A entender Este riesgo Como surge Y también Obviamente Como podemos luchar Contra el mismo Gracias a usted Funciona Muy bien Muchas gracias Olivier Por la presentación Hola a todos Me llamo Brice Ogra Y en cierto modo Soy un poco Un mocoso de internet En términos muy concretos Crecí con la evolución De las tecnologías De la información Que es un mundo En el que todo va Cada vez más rápido Y acabé convirtiéndolo En mi trabajo Más bien accidentalmente Así que antes de contarles A qué me dedico Me gustaría hacer Una pequeña encuesta En la sala Levantando la mano Cuando escuchan La palabra hacker Pueden levantar la mano Cualquier cosa Que asocien El término hacker Con una actividad Ilícita Ilegal O algo En definitiva Negativo Por favor Bien Tengo 45 minutos De trabajo ocupado De trabajo duro En estos 45 minutos Me han pedido Que les dé Una visión general De la situación actual Desde un punto de vista Muy operativo También se me ha pedido Que sensibilice Sobre cómo la ciberdelincuencia Está afectando A nuestro país Y a nivel europeo En su conjunto Incluso más ampliamente Evoluciona de año en año Al final Intentar encontrar Algunas victorias Rápidas De modo que salgan De este debate No necesariamente Condenada mínimo Por los suelos Sino que Yo ya he intentado No obstante Aportar un poco De valor añadido Para intentar tranquilizarles En el sentido De que nos vamos Directamente contra la pared Aunque paradójicamente Ese sea el título De mi presentación de hoy Y para ello Les propongo Varios enfoques El primero de los cuales Les de primera El primero de los cuales Espero que les reconforte Y luego Para terminar Intentaré despotar Un poco de su curiosidad Con respecto A hasta qué punto Al final Lo que se ve En las películas De Hollywood Con el equipo Que he traído Hoy se está convirtiendo En una realidad Donde te cuesta 15 euros En Amazon Y está al alcance De cualquiera Sin comprobar Si eres un profesional O un sirve delincuente Soy Bretón de adopción Así que lo siento Sé que se ha mencionado Dos veces esta mañana Pero soy el responsable Del mal tiempo de hoy No lo he hecho a propósito Aunque el tiempo era bueno Cuando salí ayer Y soy el fundador De Becedon Así que es una empresa Que creé hace tres años Después de haber pasado Algo más de 20 años En el mundo del hacking Un mundo del que Solo he podido ganarme La vida desde 2016 Porque el aspecto Del artículo 42 Para una empresa digital Es decir Que me autoriza Como ciudadano francés A ir a ver Empresas y saludarlas No estoy aquí Para pedirte un rescate Sino solo para señalarte Que cuando hago Una transferencia De menos de 3 mil euros Al área de clientes De mi banco No transfiero los 3 mil euros A la persona A la que me dijo Sino que descuente 3 mil euros De su cuenta Y luego los transfieres De nuevo a mi cuenta Potencialmente llamando A la puerta A las 6 de la mañana Así que de ahí partimos Así que la profesión De hacker ético Se ha añadido Para legitimitar El hecho De que intentamos Actuar con total legalidad Al final Hay algunos escándalos Mediáticos A su alrededor Y todavía es muy nuevo Todavía se conoce Muy poco De ahí mi comentario Pero la noción De hacker es un movimiento Una corriente Que se remonta A los años 60 Eran entusiastas Del MIT Que juguetaban Con su locomotora O se asociaban Con sus conocidos Cada uno de los cuales Tenía gente entendida En su círculo familiar Al fin y al cabo Eran apasionados Del trasteo Gente curiosa Si tuviera que hacer Una analogía Mi trabajo de era Consiste en que alguien Me dé Me da una caja De los legos Por la mañana La abro Tiro el manual A la papelera Intento conseguir algo Distinto de lo que se espera De mí Y es todo este aspecto creativo El que nos permitirá Descubrir fallos En los sistemas del mundo Porque al final Y al cabo Cualquier cosa con el rinneca Puede ser pirateada Y por desgracia Los que han intentado Comunicar lo contrario Diciendo Mi producto Es inviolable E inviolable El estomato Que generalmente Están mordidos Los dedos después Entonces ¿Qué es el mundo Del hacking? En primer lugar Es una comunidad En Francia Hace unos años Era un centenar De individuos Que ahora se conocen Cada vez más Y evolucionan Gracias al trabajo Realizado por las escuelas Porque tenemos Una verdadera escasez De competencias Actualmente Hay 15 mil vacantes Sin cubrir En ciberseguridad En Francia Así pues Esta comunidad Evoluciona Y sobre todo Está muy unida Se comparten mucho En eventos dedicados Porque el hacker Definitivo Que ha pirateado Todos los dispositivos Electrónicos Del planeta Es más una utopía Que otra cosa Un verdadero Reloj Colectivo Que compartimos En los eventos Y esto es un poco Como el éxito De la rutina diaria Del hacker Es el hecho Es el hecho de que Nos reunimos En eventos Generalmente Con cerveza Y pizza Con moderación En cuanto al alcohol Por supuesto Pero donde compartimos Nuestro trabajo De investigación Algunos de nosotros Pasaremos 30 años Poniéndolo gratuitamente A disposición De una generación Más joven Diciendo aquí Está lo que He conseguido encontrar Haz lo mejor que yo Y esta es la esencia Misma de la cultura Hacking Que ha perdurado Desde los años 60 Que va a ser crucial En los próximos años Porque la informática Como digo Evolucionó muy rápidamente Cuando aprendí En la escuela El ciclo de vida De una tecnología Me dijeron Que era De 5 años Creo que Ahora es incluso Más rápido Con los avances Que estamos viendo Sobre todo Con la inteligencia artificial Así que esta cultura Vamos a tener que mantenerla Para ofrecer un primer Nivel de defensa Y vigilancia A editores y empresas Sobre cómo protegerse De los problemas de seguridad En sus productos Y su exposición en internet Esto me apasiona En la práctica Tengo un equipo De 10 personas No tengo De una sola persona Con una educación tradicional Tengo un 90% De autodidactas Que han pasado Al menos 40 mil horas Detrás de una pantalla Es un trabajo Para entusiastas En el que si no dedico Al menos el 30% De su semana A investigación Y desarrollo Al cabo de 6 meses Me dirán Que nos estamos volviendo malos Porque no podemos seguir El ritmo De los avances informáticos Y por último ¿Cuál es el núcleo De nuestro negocio? El pirateo Que hackeamos empresas Legalmente Eso es lo que llamamos Un servicio También tenemos Una vertiente Un poco más atípica De nuestro negocio Llamada Backbound T Que cada vez Es más popular Entre las empresas Más maduras Es la famosa Apple Que dice Hackeé a mi último iPhone Y tengo el modelo de negocio En el que te pago Por brecha Así que en realidad Son las empresas De las 440 Y Standard & Poor's 500 Las que tienen Unos sobres Cibernet Unos Rangos cibernéticos Bastante generosos Porque tienes que haber Reducido el riesgo De tu supervisión De ambientes De poder decirle A todo el mundo 7, 7, 24 7 días a la semana 24 Atácame Y te pagaré Por brecha Si lo haces Al final Desarrolles De una solución Puedo decirte Que rápidamente Hace el problema En mi carrera En ese Consiste mi trabajo Y sé que forma Parte de una dinámica Y un siglo Que unitará A lo largo De toda mi carrera Profesional Así que la ciberseguridad Que sacó Es un neologismo Es un término Comodín Que esconde Un montón De profesionales Subyacentes El sombrero De hacker Ético Y la experiencia Técnica Que va con él Es solo un lado De este neologismo En el que encontramos Profesiones administrativas La gobernanza No estoy seguro Pero es un neologismo Un neologismo Estoy pensando En los gerentes Y directores financieros De centros médicos O de colectividades Territoriales Es un enfoque Transversal Del negocio Que significa Que conseguimos Llevar a cabo Un proceso de gestión Del cambio en profundidad Sobre la base De una evaluación ET igual a cero No tenemos ninguna Madurez cibernética Intentamos fortalecernos Con una maduración continua Porque estos proyectos Son costosos Y llevan tiempo Así que vamos a intentar Dejar a un lado La explicación de Wikipedia Porque pretende ser pesada Pero solo hay un punto Sobre el que me gustaría Llamar su atención Un punto Sobre el que tenemos Que ser vigilantes Durante el resto De la presentación Les he dado La definición de hacker Luego la de hacker ético Y hemos añadido Lo de ético Para legitimarlo Diciendo que no somos Ciberdelincuentes Justificado de hecho Por las críticas De los medios de comunicación Por un lado Y cuando hablamos Del mayor grupo De ciberdelincuentes Y decimos que son Del grupo de hackers Más dañino del mundo Los medios de comunicación Nos toman un poco La broma Si nos fijamos En la etimología Histórica de la palabra Se trata de entidades Mafiosas De varios centenares De empleados estructurados Con procesos De recursos humanos Con pruebas técnicas Durante los procesos De incorporación Y contratación Negociadores Y vendedores Por ejemplo Conti Un grupo minúsculo Que implosionó Al comienzo Del conflicto Entre Rusia y Ucrania Con 700 empleados internos Esto marca La pauta Para los grupos De ciberdelincuentes De los que existen En 360 y 170 Hasta la fecha Por lo que Se trata de grupos De IATP de referencia En todo el mundo Es difícil reivindicar La imagen de un hacker Y decir que estamos ahí Para ayudar A las empresas A protegerse Y que hacemos Pruebas legales Les decimos Dónde están los fallos Y reducimos el riesgo Crecí con En CIS En la tele De los viernes por la noche Donde dos personas Escribían en el teclado Para repeler al malvado Invasor Ruso La primera serie De Netflix Que presentaba El piratero Lo más cerca posible De la realidad técnica El personaje principal Aparecía como aquejado De un trastorno psiquiátrico Lo cual es bastante grave Así que eso tampoco Ayuda mucho Y detrás de eso Por supuesto Había mucho ruido mediático Así que hay Una sola cosa En este primer enfoque Muy teórico Muy etimológico La definición de los términos Más allá de saber Que la ciberseguridad Es un conjunto De profesiones Actividades básicas Y procesos de cambio Es muy importante Disinguir entre Ciberdelincuentes Y hackers Y esa bien Haciendo esa distinción ¿Cómo podemos intentar Hablar un poco De cómo está evolucionando La ciberdelincuencia En nuestro país Y luego echar un vistazo A las tendencias ¿A quién afecta ya La ciberdelincuencia? ¿Quién está siendo atacado Hoy en día? En términos prácticos Todo el mundo Lo sabemos desde hace Bueno, desde hace poco Por nuestras autoridades competentes El riesgo cero No existe hoy en día Los ciberdelincuentes Tienen un modelo Bastante pragmático En este negocio En este modelo empresarial Y mafioso Es algo así como Voy a poner esta cantidad De dinero sobre la mesa Espero obtener este retorno De la inversión a cambio Así que es un enfoque De análisis De la inversión Y luego esperan Obtener el mejor rendimiento Posible Como sabemos Algunos sectores empresariales Están sufriendo más Que otros El sector médico Ha estado muy cerca De mi corazón Durante varios años Porque hay una Vesta tecnológica Significativa Allí hemos hablado De muchas cosas En el ámbito De las agrupaciones De las agrupaciones De las escritarias regionales La sanidad pública Los datos sanitarios El programa Open para un hospital Digital Pero de hecho Cuando hablas De los excesos Sobre el terreno Te dicen No hacemos más Que seguir El procedimiento Intentando hacer funcionar Un sistema Hoy Somos una autoridad pública Tenemos 25 años De deuda tecnológica Que compensar En materia de seguridad Tenemos proveedores De soluciones biomédicas A los que nos cuesta Totalmente hacerles Conscientes De los riesgos Que corremos Tengo de hecho Públicamente Pero normalmente Hemos trabajado Con escándales Serpentes Siemens Nos damos cuenta De que los productos Ya están en el mercado Y en producción A partir de 2020 Se integran En los hospitales Con vulnerabilidades Que tienen más De 8 años Directamente salidas De fábrica Y el lector Se hace responsable De ellas Diciendo Pues no Les corresponde A ustedes gestionar La seguridad De la integración A su sistema De información Entonces ¿A quién afecta realmente? Concretamente A todo el mundo He mencionado La sanidad Este año Hemos tenido Dos buenos ejemplos En los medios De comunicación De los que me imagino Que ustedes oyen hablar adereo Cuando reciben Pequeñas llamadas Al 0948 En las últimas semanas En Francia O bien Solicitudes Para recibir Ofertas de empleo Fraudulentas Por SMS Que te ofrecen Ganar 300 euros Por hora Si respondes al anuncio Y haces click En el enlace malicioso Estas Colosales jugas de datos Resultan atractivas Para los superdelincuentes Porque al fin y al cabo Son más caras Y pueden utilizarse Para alimentar Subredes de estafa Más atractivas Que robar O comprar una tarjeta De crédito Amex En la Darknet Con un límite máximo De 20 mil euros Así que aunque antes De estos dos grandes incidentes De este año Hubieran Hubiera Un prisma Y un discurso diferente Hoy se está alimentando Todas estas redes Detrás de las cuales Hay un verdadero cambio La ciberdelincuencia De la ciberdelincuencia Para el momento Y alessandro Profundo general De la ciberdelincuencia De defensa aeronáutica Aeroespacial Lo dijo en una conferencia En Roma Al comienzo del conflicto Entre Rusia y Ucrania El coste de la ciberdelincuencia Es de 6 billones de euros 6 billones de euros al año Ha superado la delincuencia Tradicional En términos de detenciones Y de cooperación Con los agentes de policía U OPEJ Es decir Los servicios de gendarmería Estamos asistiendo A una conversión A una reconversión Profesional de los implicados En la delincuencia Tradicional Hacia la ciberdelincuencia Porque existe una sensación De impunidad total Es mucho más fácil Ir a hacer croquetas En internet Y que no te pillen Que ir a vender droga Al fondo de un bloque de pisos Hasta ahí hemos llegado Así que todo el mundo Está preocupado He venido aquí Con mi ejemplo local Por supuesto Sobre todo Tengo un ejercicio Para ustedes Y es que todo el mundo Está preocupado Hoy vamos a pedirles Que den un paso atrás En su sensibilidad Hacia la ciberseguridad En un contexto profesional He puesto ejemplos De lo que recibían En sus teléfonos De las filtraciones De datos de este año A sus conciudadanos franceses Así que siento No tener tantos ejemplos Para sus filiales Y sus socios europeos Que mencionar Pero en cualquier caso En territorio francés Tuvimos esta situación No a finales de este año Sino a finales del año pasado Una inspección Sin previo aviso De la gendarmería En la región De París Llamaron a los servicios De mudanzas Cuando A los servicios De contraminas Cuando observaron Esta maleta azul En el maletero De la parte trasera Del vehículo Pensando que era una bomba Para poder hacer La escucha telefónica No se llama No, se llama IMSI Catcher Normalmente es un equipo Reservado a nuestros servicios De inteligencia Y a la policía Para poder pinchar teléfonos Y crear redes telefónicas Para recopilar datos Interceptaciones Hoy en día Se puede comprar Este equipo De productos En internet Sin que nadie Compruebe Si ese es profesional O se tiene un número En salado asociado Así que Se lo pasaron En grande Yendo de departamento En departamento Por la región De París Recapilando números De teléfonos Activos Y una vez Que estos números De teléfonos Estaban activos Y geográficamente Mapeados Podían enviar Estos famosos Mensajes de texto Que solías recibir En navidad Diciendo Hola Soy tu repartidor De cronopost Haz clic aquí Para pagar Los tantos euros De gastos De despacho De aduanas Etcétera Para la entrega Que estás esperando En las redes Antes no tenían Conocimientos técnicos Particulares Aparte de haber Comprado el equipo Con un tutorial En pdf Sobre cómo utilizarlo Que se vendía Libremente En internet Así que Asistemos a una verdadera Profesionalización Y sobre todo El impacto Hoy ya no es solo Profesional Sino que afectará Cada vez más A nuestros conciudadanos Como empresa privada Normalmente En la región de Bretaña Recibo cada vez más solicitudes De ciudadanos franceses Que son víctimas De estabas Cuyos hijos De ciberacoso Temas fuertes Como el porno vengativo Etcétera En otras palabras Acuden a nosotros Como empresa privada Y nos dicen Hemos presentado Cuatro denuncias En los últimos dos años Y al cabo de seis meses Cada una de las cuatro denuncias Que hemos presentado Ha sido desestimada Por falta de pruebas En otras palabras El fiscal Ha decidido Iniciar una investigación No tenemos Deficientes OPJ Formados En todo el país Así que no tenemos Suficientes jantarmas Formados Para ayudar A las víctimas De estos Delitos Y nuestros Conciudadanos Son cada vez más Víctimas Ideales Porque existe Una auténtica Brecha digital Desgraciadamente Es fácil estafar A mi abuela Que tiene más de 60 años Y no sabe nada De internet Y que Con una simple llamada De teléfono Pasará sus datos Entonces aprovecharán De ella Porque su número Ha sido recopilado Y estos son Problemas reales Nos decimos Esas personas Ya están indefensas No hay nadie Que las ayude Así que la amenaza Está aumentando Por eso Para intentar medirlo Propongo Lo que yo llamo El pifómetro serio Que consiste en Prestarles cifras Que no significa nada Pero que en general En Europa Tenemos este Conocido como RGPD La RGPD Es una directiva europea Que ha sido adaptada En formato de decreto Por cada país Con sus propios procedimientos Que exige transparencia En caso de Incidente cibernético Y una obligación De notificación En particular En las 72 transigentes A la ocurrencia De un ataque De hecho Cuando se escucha Los diferentes actores Que recogen Y proporcionan Indicadores Sobre el número De incidentes Sufridos Por los establecimientos Sanitarios Y comunicados A las autoridades competentes Se observa Que el número De incidentes Va en aumento ¿Cuál es el aumento De número De ciberataques Entre 2022 Y 2023? ¿O cuál es el coste Medio de un ataque De ransomware? Estas estadísticas Están cercadas Porque consideramos Que hay una política De total transparencia Y divulgación Parte de mi negocio Actual Es la respuesta A incidentes Significa salir Al encuentro De los clientes En modo bombero Cuando hay un incendio Sigo teniendo Una de cada dos situaciones En las que tengo La obligación De responder A un incidente Yo les digo Pues eso Han presentado Una denuncia Ante la gendarmería Es notificado A la CENI Que es la autoridad Reguladora en Francia Que ha habido Una fuga de datos O que hay un incidente En curso Una de cada dos veces La respuesta es no ¿Por qué? ¿Por qué razón? Imagen de marca Impactó la reputación Y todavía nos cuesta Mucho salir A esta política Histórica del avestruz Por eso se han puesto En marcha Otras directivas Europeas Que están a punto De ser adoptadas Por cada uno De los países De Europa En particular NIS2 Que llegará A finales de año Y que pretende Reforzar las obligaciones Y responsabilidades De las empresas Con respecto A esta noción De transparencia Pero existe Un verdadero reto Porque la obligación General de transparencia Consiste también En garantizar Que nuestros gendarmes Estatales Nuestras autoridades De control Y ellas mismas Dispongan internamente De las competencias Necesarias Para poder supervisar Lo que ocurre Sobre el terreno Y adoptar Las sanciones Y medidas disciplinarias Necesarias Así que es diferente Para cada uno En general Cuando hay un incidente Como se ha dicho antes Pero en general Cuando trabajo Con una autoridad local Con unos 200 empleados ANECI no aparece ANECI no tiene El ancho de avanza Necesaria Para tratar Con una pequeña Colectividad territorial En las profundidades De Bretaña En cambio Cuando se trata De un gran hospital Universitario Si podemos hablar De actores De vital importancia Para la soberanía De la nación Así que sí ANECI moviliza recursos La escasez de competencias Es tal que incluso Nuestras autoridades competentes Tienen dificultades Para hacer frente Al aumento de la demanda Así que en lugar De intentar decirles Que estas son las estadísticas Que al final Están suscadas Es difícil mostrarles La realidad Por el momento Podemos ver Y va a ir peor La primera forma De entrar en una empresa Es desgraciadamente El factor humano A menudo Tomamos el ejemplo Muy bretón Porque estamos orgullosos De la gente mayor En Bretaña Es el regreso De Festoche El lunes por la mañana En la oficina Nos ha despierto Accidentalmente Hablo el correo electrónico Y va desde allí Tengo un enlace De phishing Del que no me he despertado Y he hecho clic en él Y le he dado clic He introducido accidentalmente Mis identificadores Y no tengo reflejo De denunciar Inmediatamente Porque potencialmente No tengo un procedimiento interno Ese es aproximadamente El 70% De los incidentes Que vemos Antes de la COVID Me inclinaría decir Que rondaba el 80 85% Pero con la exclusión Del teletrabajo En 2019 Nos hemos dicho Que tenemos que pasar Al teletrabajo Muy rápidamente Estamos aumentando En nuestra exposición A internet Y lo estamos haciendo A toda prisa Porque persiguíamos Un objetivo operativo En una conjuntura De COVID Nos centramos En el hecho De que el lunes Por la mañana Dentro de 48 horas Tenemos que asegurarnos Que todo el mundo Pueda trabajar No nos hicimos la pregunta En 48 horas Todo el mundo Tiene que poder trabajar De forma segura Así que abrimos Los compartes de internet Y los ciberdelincuentes Lo entendieron muy bien Tuvimos un ejemplo Con el GHT De San Locutans Y compré uno en DAX Habíamos puesto en marcha Una acción pro bono De la que les hablaré Más adelante Y los ciberdelincuentes Se abrazaron un sitio De trabajo Y reorientaron Inmediatamente A su ámbito De lo que iban a atacar Así que abandonaron El phishing Y se pasaron A un preso A más técnico Nunca habíamos tenido Tantas vulnerabilidades Entre 2019 y 2022 Que han lanzado Sobre productos Que expones en internet Servicios de intercambio De mensajes Prácticamente todos Los fabricantes De soluciones VPN Han pasado por ellos Y cada vez Sobre el mismo modelo El pequeño Mark Goulan Que el viernes por la noche En Twitter Antes incluso De que el editor Fuera consciente de ello Decía que aquí Está la comunidad Aquí están los ciberdelincuentes Aquí está el fallo Listo para explotar Para ser explotado En dos clics Todo lo que tienes Que hacer es descargarlo Y lanzarlo Al objetivo que elijas Entonces el editor De software se queda corto Diciendo bueno Que puede que el partner Es disponible hasta el domingo Hubo otro ejemplo No hace mucho Con una solución VPN Cuyo nombre No mencionaré El exploit se publicó El viernes por la noche En Twitter Y se permitieron A publicar parches El domingo a mediodía Para la mitad De los productos Porque la persona Que tomó esa decisión Les pilló desprevenidos Así que hay un verdadero juego Del gato Y el ratón En el campo Y un reconocimiento real De las vulnerabilidades Puramente técnicas Y la última Esto es un poco Como el mal alumno En el 4 de honor A menudo usa la analogía Es como si compras Un Ferrari Se lo confías A un niño de 3 años Sin carnet de conducir En definitiva Te va a costar mucho dinero Y lo vas a llevar A la cuneta Voy a comprar el mejor Y más caro producto Del mercado Que no me permite nada Y voy a confiar Cícamente en ver Porque va a ser Una garantía de seguridad Y resistencia Para todo lo que ponga En internet Por desgracia No, no es tan sencillo La ciberseguridad Es una cuestión De aculturación interna En la empresa Si no tienes A todos los empleados A bordo Sean técnicos O no Y eso es importante No tienes una cultura Cibernética Y es más fácil Y es más difícil Gestión del cambio Y al final El baluarte Es una pila De capas Más que una solución Tecnológica milagrosa Que vamos a poner En producción Y no sabemos Cómo utilizar Porque es una fábrica De gas Así que tenemos Que estar muy atentos Para ser pragmáticos Si el tema Se ha planteado Regularmente En la empresa Hablamos esta mañana Del aspecto De análisis de riesgo Lo que significa Que hoy en todo Lo que expongo Donde está el riesgo Central De mi negocio En relación con mi sector Donde quiero poner El mayor esfuerzo En relación con varios componentes La integridad de mis datos O confidencialidad Trazabilidad O disponibilidad Y la esencia misma De lo que tengo que proteger Son los datos Y tengo que priorizar El esfuerzo Y la inversión Que voy a hacer De acuerdo con un análisis De riesgo Simplemente Y esto se mencionó Esta mañana Pero en la cibernética Hay métodos herméticos Como la ISO 27001 Por ejemplo Donde es un proceso Muy estructurado De cómo introduzco Ciber y dirijo Un proceso de cambio A lo largo de dos Tres años Que generalmente Son cosas Que llevan Los responsables Internos De seguridad Del sistema De información Ya lo vimos Pero podemos Hacernos la pregunta ¿Cuáles son Las amenazas Del mañana? Les daré un ejemplo Reciente aparecido En la prensa Y luego les hablaré De otro enfoque Que se deriva Directamente Del mismo No puedo compartir El contenido Con ustedes Porque desgraciadamente No habría estado Disponible Para su distribución Posterior Pero puedo contárselos Oralmente Nos damos cuenta De que con la aparición De la IA Tal y como la conocemos Desde finales de 2023 El coste de acceso A la IA Se está reduciendo Trásticamente Total Yo soy un ciberdelincuente Pongo 5 mil euros Encima de la mesa Y me puedo comprar En Ebay Tres magníficas Tarjetas En gráficas Con su nivel De potencia Y Nvidia Lo está demostrando Obteniendo Una posición De capital Bastante importante En bolsa Desde hace Creo que tres semanas Las últimas tarjetas Gráficas de Nvidia Con tres tarjetas Y un rack A 5 mil euros Pueden sin ningún problema Meterte en una videoconferencia Y Usurpar El poder de la IA La identidad de tres personas Mediante sonido o voz Con datos De entrenamiento Que le llevará Muy poco tiempo Construir Se hizo pasar Por una persona Las autoridades No han filtrado El nombre de la empresa Atacada Pero tenemos A una persona De servicios financieros Que se encontró En una videoconferencia Con lo que creía Que eran varios miembros De su consejo De administración Que le animaron A hacer una transferencia Fraudulenta Con una simple llamada Haciendo presión ¿No? En este caso Bueno, fue Delia Quien pudo interactuar Con él en tiempo real Suplantando el video Y la voz Para conseguir Que hiciera una transferencia Fraudulenta De 25 millones de dólares Así que los objetivos Estamos tratando Con objetivos más duros Por lo que es un ataque Preparado De todos modos Tienes que ser pragmático Creo que todavía tenemos Bueno, pasar algún tiempo Antes de que la colectividad Territorial Se objeto de este tipo De ataque No obstante Podemos decirnos De acuerdo La IA se va a utilizar La IA se va a utilizar Para este tipo Más avanzar Y nos dimos cuenta De que era El día de San Valentín Dije Me gustaría ofrecer Una idea de regla Para mi pareja También tu base De artículos Lo que sugieres Sabiendo que estas bolsas Son esto Aquello y demás Así que había Un chat GPT Que pasaba los datos Y tenía acceso A la base de datos De artículos De la tienda De comercio electrónico Hay que darse cuenta De que esta carrera Por integrar el chat GPT Los modelos de IA actuales Todavía no conocen Todos los factores de ataque Que pueden utilizarse Para retorcer la IA Si me permiten La expresión Hace un año y medio Podían hacer girar Una IA Con un manual Que podías comprar Por 10 euros En la FNAC Hoy en día Puedes seguir retorciendo la IA Que quiero decir Con retorcer una IA No hablo de alucinaciones Es decir De hacer que algo Que haga algo distinto De lo que está condicionada a ser Así en este ejemplo De una dependiente Estaba ahí Para proporcionar información A los clientes Para mejorar la experiencia Para proporcionar información Únicamente sobre lo que Contiene la base de datos De artículos Cuando la condicionas Y le haces creer Que ha cometido una docena De errores Y que no está en la base De artículos Que se supone que tiene Que teclear Y recuperar la información Pero cuando le pides Un artículo De hecho la información Que tiene que recuperar De la base de facturarlo Así te revela los datos Cuando intentas acceder A una plataforma De comercio electrónico Lojada por el proveedor De soluciones De comercio electrónico Y normalmente no tienes Acceso a la tienda Desde internet Pero le pides a la IA Que describa la tienda Desde dentro Consigue superar Las restricciones de acceso Así que también Es una amenaza Súper interna Un aliado súper interno Para ayudarte A llevar a cabo Nuevos ataques Así que de hecho Todos estos nuevos vectores Aún no están Completamente documentados Aún quedan Por descubrirse Y sobre todo Son un gran aviso Para decir que La carrera de la IA De tomarse con mucha moderación Porque normalmente Incluso los jugadores Más grandes He mencionado Chat YPT Pero Gemini Ovar Todas las grandes empresas Y los GAFAM solo organizan Proyectos de investigación Web multi Desde el inicio Del nuevo curso En septiembre de 2003 Para identificar Los nuevos vectores Que hay que encontrar Porque aún no sabemos Cuáles son Había ejemplos de esto Con Google Que en las últimas versiones Con Gemini Te permite buscar En tu disco duro O en tu buzón de correo Para darte un resumen De tu semana Para darte un resumen De todas tus anotaciones Como parte de tus intercambios Con tus clientes potenciales Les das un disco duro Malicioso Para que busque Y la IA se encuentra Recondicionada Por el archivo DocX Que le has dado Para leer Y va en la dirección opuesta A la que lo supone Que se utiliza Empieza a filtrar Los datos de la unidad Por ejemplo Los servidores de los atacantes Así que todo esto Aún está por descubrirse Pero ya se están empezando Se están empezando A publicar Informes de investigación Así que hay Mucho sobre este tema Y creo que eso es Lo que nos espera Con el pragmatismo Y la objetividad real De lo que había publicado Por la comunidad investigadora Y cada vez lo vemos más Se está acelerando Así que existe Tanto el aspecto De utilizar la IA Como arma digital Como en última instancia Victimizar la IA En el sentido De que vamos a ser capaces De comprometer La integración Demasiado rápida E insuficientemente Segura de la IA Así que tiene un aliado En el día a día Pero como cualquier Innovación tecnológica También se interpone En el camino Antes he mencionado La ciberdelincuencia Al final hay un componente común Los ciberdelincuentes Actuales tienen Diversas motivaciones La motivación Número uno Es el dinero Justamente Estamos en una Conjetura geopolítica Bastante compleja El año pasado En 2022 Febrero lo vimos Con la implosión Del grupo Contista Implosión estaba relacionada Con el hecho De que se habían peleado Con sus afiliados En cuanto se anunció La llegada de Vladimir Putin Emitieron un comunicado En su plataforma Diciendo que eran Pro rusos Y que cualquiera Que atacara La madre patria Sufriría su ira Entonces los afiliados Dijeron Estamos aquí Para hacer negocios Con ustedes Aunque sea ilegal Y seamos una empresa Mafia No compartimos Esas exigencias Geopolíticas Nos deshacemos De ustedes Y fue entonces Cuando tuvimos acceso A conversaciones De dos años En ruso Cómo funcionaba Internamente Un grupo Como este Y fue entonces Cuando nos dimos cuenta Del alcance De la profesionalización Y eso es solo Un grupo Entre muchos Cuando leo sobre Estos ciberdelincuentes En la prensa No hay muchos ejemplos De colaboración europea De nuestras policías Nacionales Gendarmerías nacionales Desmantelando redes Ha habido dos anuncios Desde principios de año Sobre el famoso Desmantelamiento De uno de los grupos Más dañinos Lockbeat Que de hecho Puso a Costa Rica En estados de emergencia Durante casi seis meses Siguen paboneándose En las redes profesionales Y en las plataformas De comunicación Pero en todos los casos Más allá de la motivación Que es financiera Bueno Hay una verdadera impunidad Pero en todos los casos Más allá de la motivación Que es financiera Puede haber una conjetura Geopolítica El espionaje industrial Entre países Eso es histórico Los ejemplos vinculados A la ralentización Del programa nuclear iraní Con el escándalo De Staxnet En 2008 Internet está en vías De convertirse Según algunas especulaciones En un arma digital Por eso sigo siendo Muy cauto A la hora de utilizar El término alarmista De ciberguerra Me digo a mí mismo Que en la evolución De lo que podemos hacer Con la tecnología digital Hoy en día Podríamos acabar En un conflicto Entre estados En cierto modo Creo que en relación Con lo que cada uno Tiene en su poder Como hemos visto Con otros escándalos Como el de Pegasus Que consiste a poder Esperar cualquiera Con un simple número De teléfono Creo que a largo plazo Las armas digitales Que son los gobiernos Que son muy superiores A las que podemos tener Las empresas privadas Se verán como elementos Disfasorios Porque si se utilizarán Sobre el terreno El impacto Podría ser considerable De ahí el refuerzo Y posicionamiento De ANSI Y de nuestra Policia estatal francesa Tenemos que aumentar El número de operadores De importancia vital La famosa lista De entidades Que garantizan La soberanía de Francia En materia de finanzas Energía Sanidad y comunicaciones Y tenemos que darnos cuenta De que con el NIS-2 En camino Vamos a tener que Reforzar la lista Otras motivaciones Son el activismo Las reivindicaciones ideológicas Y los ataques indirectos Los ataques indirectos Se refieren cada vez más A la cadena de suministro Atacar una notaria en Francia Hoy en día No es rentable Para los cifras delincuentes Atacar CTO El proveedor número uno Y editor de software Que suministra A todos los notarios de Francia Tienes un camino Para la realeza aquí Porque al final Tan pronto Como la solución De la aplicación Se vea comprometida Puedes entrar En la oficina de cualquiera Del mismo modo Y puedo hablarles De Paypal Por ejemplo Hay una empresa Que tiene una Bug Bounty Ya hemos abordado Paypal en primera línea Y son las empresas Las que lo están haciendo Con un alto nivel de madurez En la cadena de suministro O en las empresas De Standard & Poor's 500 Vamos a vigilar Sus adquisiciones recientes Porque están inversas En un crecimiento externo O pueden tener Cuatro o cinco compras Cada tres o cuatro meses Vamos a pasar Por las filiales Que poco a poco Van comprando Integrando En la S&I De facto sabemos Que puede haber Un proceso De dos años Antes de que tengan El mismo nivel de madurez Que la empresa matriz Estoy siendo amable Porque hasta la fecha Sobre el terreno Incluso es que la Europa Solemos ver Muy pocos inversores Adquirientes En el contexto Del crecimiento externo O de la diligencia De vida Que tengan en cuenta El componente cibernético Desde el momento De la compra En general En la medida En que la S Es un desastre Establece después de la compra Así que me gustaría Compartir con ustedes Un poco de retroalimentación De una experiencia De una experiencia Que ha marcado mi carrera Y que se refiere A la GHT San Luis Coutan Cidax Así que cuando vimos Los anuncios presidenciales Y vimos este giro De 180 grados Por parte de los ciberdelincuentes Que decían que iban a atacar A un sector de actividad Que a fin de cuentas Estaba sufriendo Nos dijimos Que podría haber algo que hacer Porque en aquel momento Yo no era empresario Era empleado Así que tenía Un poco más de tiempo libre Así que en los 15 días Que siguieron el anuncio Del teletrabajo Nos acercamos A una serie de hospitales Y a varios de ellos Los compré Diciéndoles Esto es lo que podemos Ofrecerles En formato PROBON Así que más tarde Se convirtió en una ONG Y un programa llamado Act for Values Que sigue funcionando De forma gratuita Para hospitales sin recursos No hace mucho Estuvieron en el S-TAC De Burdeos Donde trabajaron Con el S-D-I-S Si no me equivoco El servicio departamental De los bomberos Emergencias Algo así Gracias Fue de emergencia Soy muy malo con las siglas Y de hecho Estas iniciativas PROBON Han reunido a investigadores De la comunidad Así que en este caso Nos dimos un plazo De 15 días Y tanto para Sanlocutans Como para DAX Estamos mirando a 2019 Reunimos a 30 investigadores Y en total Encontramos 124 vulnerabilidades De alto nivel A críticas desde el exterior Así que acabamos De comprar la superficie De exposición A internet De estos jugadores Y eso fue ya en 2019 Y en ese momento Nos dijimos Bueno al final Ha servido para algo Nuestro trabajo Ha servido para algo Esta acción A favor de A favor De estos No Si me remonto A los indicadores Comunicados por el CISO El ataque de 2021 Les costó 2,3 millones de euros El cibercrimen Por lo que nos damos cuenta De que incluso Con un grupo de ataque De 30 investigadores Estamos haciendo Esto en nuestro tiempo libre Hay una deuda tecnológica Tal donde personalmente Estaba totalmente desmoralizado Y donde me digo A mí mismo Al final Todavía queda Tabar abajo Por la serie Donde realmente Vamos a tener que confiar En futuros retos En futuras directivas Para invertir La tendencia Así que Hasta ahora Ha sido un poco Desmoralizador Lo reconozco Pero propongo Que seamos un poco Más positivos Y seamos positivos Primero desde un punto De vista teórico Popularizado Y luego desde un punto De vista un poco Más operativo ¿Qué hacemos? Hoy en día En Francia Tanto si eres un profesional Como un ciudadano francés Tienes una serie De contactos privilegiados Nuestro organismo De control estatal LANCY Para los profesionales De la medicina En Francia Tenemos el CRT SANTE Así que por lo general Estos son los tipos De jugadores 24-7 Con los que colaboramos Cuando estamos monitorando Nos encontramos Por ejemplo Una vulnerabilidad En un sitio médico Y en el Que el editor En el momento No quiere corregirlo Un momento Vamos a pasar Por el CRT Y veremos Si dentro de 15 días Pasó lo mismo Si encuentro una vulnerabilidad Podemos ponernos En contacto con ellos Y cuando las entidades Del mundo médico Sufren un acto De ciberdelincuencia También se lo comunicamos Diciendo que estamos Experimentando este tipo De problema ¿Qué podemos hacer? Adoptado un enfoque Menos profesional Pero es importante señalar Que estas cosas Existen Porque como con ciudadanos europeos Y también estoy pensando En los que están hoy en día Hoy aquí De todos los países Mencionados Anteriormente Existen hoy Plataformas En las que se puede denunciar Cuando como ciudadanos Y particulares Se ha sido Víctima De un acto De ciberdelincuencia Estoy pensando En nuestra generación Más joven Que está mucho más Clonada Que yo Que tiene 33 años Y que ya Ha envejizado 10 años Cuando los veo Utilizar Los problemas De ciberacoso Porno De venganza Y demás Son mucho más Angustiosos Hay plataformas En las que hoy en día Tienes un incidente De ese tipo Normalmente Una farsa Y como padre Tienes soluciones Para denunciar Y eliminar contenidos Ilegítimos Con bastante rapidez Y en general Con más rapidez Que las redes sociales O los equipos De moderación De las redes sociales Así que Estos recursos Están disponibles Y sobre todo ¿Qué nos proporcionan Estos actores Cuando nos ¿No? La ciberseguridad Por último Me dirás No sé nada De ciberseguridad No es mi trabajo No soy muy técnico Por ejemplo Me piden que me ocupe De la parte administrativa De la empresa Así que ¿Cómo puedo averiguar Y cómo puedo entender Realmente qué es la ciberseguridad Y cómo puedo actuar al respecto? Y cómo puedo actuar al respecto Tengo que tener cuidado Porque si no soy consciente No sé cómo puedo estar expuesto O ser engañado En el día a día Además de las soluciones Que los responsables informáticos Pueden poner a disposición De los empleados Y existen MOOC en línea Así que la concienciación La concienciación de todos Es el primer nivel de defensa En lo que a mí respecta Las personas son la primera línea de defensa Así que está claro Que no se trata necesariamente Del último producto De moda Si todo el mundo no está implicado Y si no conseguimos Tendrán prismas de gestión Del cambio Sin caer en los tópicos Del papel De cuatro hojas En la esquina De un pasillo Y luego he firmado La carta informática Y por último La cibernética No habla más que eso No podremos luchar contra ello Porque al final La primera Línea de defensa Son todos los empleados Y luego está un poco Termina un poco más pesado Así que aquí acaba La parte derecha Por último Hay alguna solución Una advertencia NIS 2 llegará a finales de año NIS 2 es la versión Más musculosa del RGPD Con nuestra situación Política hasta la fecha Por lo que la fecha Es el 24 de octubre No sé si va a cambiar O no en el aspecto De la publicación En el día oficial Y la confirmación A nivel de la asamblea general No obstante En Francia Estamos llegando A los secretos finales Otros países Creo más adelantados Como Bélgica Si no me equivoco Así que en Francia Está previsto para finales de año Y NIS 2 en general Avanzará hacia una mayor responsabilización Les pongo un ejemplo Un ejemplo sencillo Hoy son un CHRU Tienen un ecosistema De proveedores de soluciones De avión médicas Un ecosistema De proveedores de soluciones De software Esto también reducirá Drásticamente el coste Soportado por los grupos Actores Que en última instancia Son clientes Y consumidores De estas soluciones digitales Así que una tendencia Real hacia una mayor responsabilidad Y sobre todo Va a conducir A unas dotaciones financieras Mucho más reducidas Para los transportistas De costes Que hoy en día También están saliendo De su perímetro Con la multiplicación De los servicios De paso Ok Estas son respuestas Muy teóricas Muy estatales Muy prescriptivas Muy normativas Pero la idea es que yo No he tenido El nivel de ciberapropiación De la gente Que está hoy en la sala Pero les voy a ofrecer Un pequeño trato Y es irme con un top 5 Un poco como Los 5 mandamientos Y el material Y el material que me he traído Será una justificación De los pequeños costos De higiene digital A los que hay que prestar atención En el día a día Así que no voy a argumentarlo Inseriamente más allá de eso Pero creo que el aspecto Demostrativo que sigue Será suficientemente representativo El primer punto Es separar En la medida De lo posible El uso empresarial Del personal Ya he tenido Tanto como sea posible Ya he tenido un caso A raíz de un incidente Con un director financiero En el que la empresa Se vio comprometida Por la cuenta VPN del director financiero Porque había instalado Candy Crush Chagá Que había sido pirateado Porque no quería pagar La recarga No es ninguna broma Puedo decirles Que entre bastidores Cuando se producen despidos Por fotografiar Cuando intervenimos En ese tipo de instituciones Sé cómo arreglar la máquina No sé cómo arreglar El elemento humano Y no sé cómo arreglar Las disfunciones De la legislación Laboral actual Que no sabe Tender en cuenta El hecho de que Un empresario Que despida a su empleado Por falta grave Pero que no toma Ninguna metita De sensibilización Previa Puede calificarse Realmente de falta grave Sí, lo sé Son ejemplos Pero sigo bastante Bueno La actualización Predica desequivo Por lo que puede parecer Una precaución muy sencilla Es la alegría De Llegó el lunes por la mañana Hablo por tarde Con Windows Mi reunión empieza A las 9 y cuarto A las 9 se lanzan Las actualizaciones Y no salgo hasta las 9 y 30 Después de reiniciar Mi máquina El volumen habla Por sí solo Un parche mensual De Microsoft Es decir Un parche Una actualización Del sistema operativo Windows Que se lanza cada mes En febrero de 2024 Había 75 vulnerabilidades De alto riesgo O críticas Para penetrar En la máquina Estos son Los volúmenes La volumetría Hasta la fecha Que los actores Como Windows Están corrigiendo En el sistema operativo Cada mes Así que sí Es una limitación Y aquí está El número de correcciones Que se hacen Por este tipo de acción Que por desgracia Interfiere con usted Durante media hora Así que la ciberseguridad No es binaria A diferencia de lo que hago En mi negocio principal Pero sigue siendo Un mundo De compromisos Y las actualizaciones Son parte de eso Usted no puede imaginar Las contraseñas Siempre es que se siguen Encontrando Hoy en día Hasta el año 2024 O en Finisteria Y los demás Son los cursos Los cursos Que son muy ejemplares Siempre tengo Los códigos postales Al final de las contraseñas Y no a la fecha De nacimiento De los hijos O de matrimonio Para los bretones Tengo Breast 29 Signo de exclamación Para Ren Tengo 35 Los segundos En el podio Son los cursos 2A y 2B También están Por ahí Por lo tanto Las cajas fuertes De contraseñas Ya están disponibles De forma gratuita Para las empresas Existen cajas fuertes De contraseñas Que permitan ser flexibles Y sobre todo Quitarse la carga Mental De decirse Tengo que recordar N contraseñas Para iniciativas Porque es una investigación De intelectual Que no tiene sentido Una contraseña Con doble autenticación Sabiendo que tienes Que admitirlo Ante ti mismo En Francia Hasta la fecha Ustedes saben Los nombres De nuestros colaboradores Telefónicos franceses En el contexto De ciertas misiones ofensivas Hacemos una llamada Telefónica Ayer Nos lo hacemos pasar Por el CISO Y decir que estoy Dirigiendo al extranjero Y perdiendo mi tarjeta SIM Puede Usted entregar Un eSIM O entregar una SIM A mi allí Te salta las medidas Del código Dos de seis dígitos Recibe por SM Se siguen engañando A los operadores Te piden datos O elementos De biodata Para confirmar Que se trata Realmente de la persona Correcta Estos son elementos Estos son Estos elementos Son de acceso público En internet De ahí la importancia De las cadáveres Y la doble autenticación Aunque se ponga En la limitación Hay formas De sortearlo Penúltimo punto No dejen Su equipo Desatendido Cuando estén Fuera de casa Tengo un ejemplo Están en el tren Y solo tardan Cuatro segundos En tomar el control De su estación de trabajo Así que Además de Presentárselos Con más detalle Más adelante Si quieren Y pedirles Que intenten Mostrarme Dónde ven La diferencia Con el cable De carga De su teléfono Tradicional Este es un teclado Con mando A distancia Cuando lo conectas A tu teléfono Con el pequeño Mando a distancia De James Bond Si quieres ser un poco Más discreto Con la aplicación Bluetooth Que lo acompaña Pueden teclar 144 teclas Por segundo Básicamente En cuatro segundos Nos da acceso Independiente A su moto Y cómo se comporta Como un teclado Aunque hayas bloqueado Las llaves USB Funciona Y por último Protejan su espacio De trabajo Y sus datos Aquí tengo un indicador Mucha gente Hoy va a estar En una conjetura Profesional Diciendo Joder No entiendo Al CISO No Quiere que instale Lo que quiero En mi bolsillo No puede instalar Su software Tengo que pasar Por el procedimiento Es largo Es engorroso Es complejo Sí es cierto Excepto que Hoy en día En una estación De trabajo No segura O que no tenga Un mínimo De restricciones De acceso Al tiempo A medio Que tarda Una cepa De virus En propagarse Desde el famoso Masaje de rescate De siete minutos Desde que se abre De vuelta Del festival El lunes Por la mañana Que no mola mucho Hasta que se compromete Por completo El ESI Cuando no ha habido Ninguna acción Previa De las llamadas De refuerzo Va muy rápido Hoy es una cepa viral Donde han metido De todo Desde Contifero 24 exploits Diferentes Para comprometer El corazón De la infraestructura Llegar a Encriptarlo Todo Es realmente Muy rápido Y es el tipo De cosas Que se compran Por 400 dólares En internet Así que si tuviera Que elegir Cinco mandamientos Este sería Uno en el que Al final Es sencillo Se puede poner En práctica Enseguida Y ahora Vamos a ver Por qué Como es muy popular Entre los jóvenes Me gustaría seguir Una rutina Semándala Así que vamos A ir de lunes A viernes Con algunos ejemplos Muy concretos Y sobre todo He pensado Que nos alejaríamos Del tópico De que los hackers Están todos los días Detrás de sus pantallas Lo cual no es totalmente falso Pero voy a darles ejemplos De sobre el terreno Que demuestran Que las vulnerabilidades No solo se descubren Detrás de una pantalla Son un ejemplo De lo que se llama Pruebas de instrucción Física Un industrial Que me dice Tengo patentes Para el ministerio Del interior Tengo un ordenador Adelante Me gustaría saber Si podrías Para la seguridad De mi PC Es como un marino de viento Tengo 3 mil empleados Como un hospital universitario Entras a la planta baja Bata blanca Ascensora a la izquierda Los internos Están allí Piensan que puede ser Un trabajador temporal Durante un par de días Se dejan bajar A la morgue O a la sala de servidores Hacemos este tipo De ejercicios Para los más delicados Se trata de un cliente Que generosamente Me permite compartir Sus imágenes Y mencionar su nombre Así que tiene Un ordenador de seguridad Con una caja de juego Que se puede Que se puede conectar Con este tipo De pequeño kit Está a la venta En Amazon Por 15 euros Incluso tienes Candados para practicar Son transparentes Para que puedas Forzar cerraduras Encontrás una caja De llaves Que tomas A falta de poder Romper el cristal Leagro es El ordenador CQ De seguridad En el que tiene La caja de llaves Máster Que también Vas a tomar Luego Tomas la famosa Insignia multipass Como en el quinto elemento Que te permite Ver todos los El multipass El famoso multipass Como en la película Del quinto elemento Que les permite Ver todos los lugares Seguros del polígono industrial Luego en la última foto De la derecha Encontrarán La caja fuerte De la cual De la seguridad En la que tienen El traje completo De seguridad Te ponen un disfraz Pueden quedarse En el sitio Todo el día Nadie les dirá nada Se irán con los datos Confidenciales robados Y ese es el tipo De escenario Que realmente experimentamos Podemos decirnos A nosotros Pero es James No sucede Desafortunadamente A jugadores Muy sensibles Ese es el tipo De modo superante Que vemos Los entradores de Francia Nos han informado De varios casos Este tipo Este año En los que llegan Con una furgoneta gris Con los colores De proveedor de servicios Y del subcontratista Para poder entrar Y conectarse A la sala de informática Así que estos Incidentes forrados Pero se han convertido En una realidad Antes Han hablado mucho De seguros Y además Para nosotros El seguro De responsabilidad civil Es un tema Bastante atípico Así que tenemos Que explicarles Que vamos a romper Una grada De 70 millones de euros O bien que Pondicionalmente Durante una misión Cuando tenemos un jugador Los deficientemente Contenciado A veces recibimos Pequeños informes De la gantarmería Que hemos aprendido Que en un acto De investigación De la gantarmería Para los humanos Puede levantarse Bastante rápido Para los vehículos De los editores Se puede tomar Hasta 4 días Para difundir Así que a veces Tenemos un pequeño Percance en un encargo Pero eso forma parte Del trabajo Así que tenemos Una buena PIE De nuestro lado Y luego en este ámbito En el que todo es Cada vez más profesional Y más accesible Me gustaría presentarles Algo que antes Nos costaba Varios miles de euros Para probar Wi-Fi Radio infrarrojo Etcétera Ahora tenemos Este tipo de alegría Que ahora está disponible Gratidamente en internet Así que creo que Son Brasil y Canadá Los que han decidido Prohibirlo Es el de Tamagotchi De los hackers Lo llaman Pinball 0 Es un proyecto De Kickstarter Vas a Amazon una vez más Como con el kit De apertura de Sara Duras Lo compras No te preguntan Si eres profesional Para qué lo vas a usar Puedes jugar con la radio Puedes jugar con el Wi-Fi Puedes jugar con cualquier cosa Desde la trampilla de Tesla Hasta cambiar los precios En las gasolineras En las vallas publicitarias Y otros pequeños trucos A los que Volveré más tarde O para los más aventureros Si quieren demostraciones En sus teléfonos Puedo hacerlas Durante el coctel Más adelante Les prometo Que no hay ningún efecto Irreversible Los miércoles Son en el medio De la semana Pero aún así No estábamos tiempo libre De vez en cuando Me gustaría agradecer Solo a Center Park En el oeste de Francia Mientras estaba de vacaciones Me dejaron jugar Con las famosas máquinas En las que hay que poner Mucho dinero Hay que ser muy listo Para ganar unos cuantos boletos Entonces cuanto más dinero Más boletos ganas Potencialmente puedes convertir Eso en un código de barras De la que retirar los premios El problema era Que a largo de tiempo Los datos Que se almacenaban En el código de barras No eran seguros Así que lo único Que había que hacer Era generar códigos de barras En lugar de gastar el dinero Después Solo tienen que elegir Su premio Por supuesto Se informó Me autorizó a emitir Y luego incluso Tuvo la habilidad De dejarme el regalo Que era Un coche teledirigido Que puede piratear Utilizando otro sistema De intercepción De radio Estamos llegando Al penúltimo día Como se trata De un hotel En Eslovenia Y seguimos Viviendo con nuestro amigo Había planeado utilizar Todas las tarjetas De identificación Y de crédito Es decir Todas las tecnologías NFC Y RFID Hace apenas un día Pude hacerlo diciendo Siguen siendo Nuestros hoteles Tan inseguros Como antes Si tenía un ejemplo Para Eslovenia Pero ya que estamos en León Me gustaría dar las gracias A la mamá Shelter Donde me alojé anoche Por demostrarlo Así que seguimos Utilizando sistemas De placas Hoy en día Se compran Por una miseria Por desgracia Y detrás de eso De hecho No hay ninguna noción De protocolo de seguridad Así que con Los sistemas menos seguros Ni siquiera necesitas Estar cerca de la placa Que quieres robar De la persona Cuya identidad O acceso Quieres robar Todo lo que necesitan Es eso Y el propio lector Para ataques Un poco más avanzados Hay que estar cerca De la persona Para poder escanear Su placa Clonarla Y eliminar Cualquier elemento De seguridad Pero hasta la fecha En general La mayoría De los hoteles No tienen ese tipo De seguridad Por razones De economía De escala Tampoco existe En muchas plantas Industriales Así que son 150 euros Por el Flipper 0 en Amazon Por el Flipper 0 en Amazon En su momento Nos costó varios miles De euros Por diferentes Tipos de equipos Porque teníamos Sistemas wifi Y de radio Independiente Si cabía Si cabía en un bolsillo Y si cabía en un bolsillo O en su defecto Podía dejarlo en el bolso Y utilizar la aplicación Móvil Para controlarlo Y el último día De la semana Os enseña El pequeño kit De apertura De cerraduras Que está disponible Gratuitamente En internet Con el que pueden divertirse Tienen la versión Un poco más De relojería suiza Donde tienen Los diferentes modelos De coche De maletero De caja fuerte Incluso tienen El pequeño tutorial Sobre cómo utilizarlo Con los basadores De la cerradura Y los diferentes modelos De seguridad De la cerradura Y no hay nada Como una demostración Así que Esta vez volvemos A Eslovenia Donde amablemente Me dejaron beber Del minibar Después de explicarles Que la cerradura No era la más robusta Así que esto se hizo Con la versión Realmente Para niños Y ahí ya llegamos Podemos regresar Diapositiva Me perdí un poco Y este es el resultado Tengo una última demostración Desde que les hablé De este cable Justamente Cómo funciona En este caso Solo tengo El pequeño mando A distancia Encendido Así que veremos Si estoy sujeto Al efecto De demostración En vivo O no Pulso un botón Aquí acabo De escribir El nombre De la empresa Eso es lo que Hacemos Enviamos una línea De comandos No importa Qué solución Antibruz Tengan instalada No lo detectará Y tenemos acceso Al ordenador Que hay detrás Puedo pulsar De nuevo Está preprogramado Para hacer Una secuencia De pulsaciones Muy específica Así que tengo Varios escenarios Y luego Si quiero También puedo Usar La aplicación Para mirar En el disco De la moto Y envía Los comandos Asociados Etcétera Y eso explica Todos los datos Es lo mismo Sin un número Tienes todo Tienen todo Así que un rayo Para los fans Del viejo iPhone Porque creo Que todo el mundo Ha cambiado A USB-C Ahora tiene Ustedes tienen Ustedes tienen El viejo USB-C Que está conectado Al conjunto Y es todo Por mi parte Muchas gracias Gracias a vos Por esta presentación Que se puede Cualificar De diferente Gracias Gracias A usted Por esta presentación Que podríamos Calificar De edificante Hemos estado Buscando una razón Para cambiar De Tesla A Dacia Y ahora La hemos encontrado ¿Tienen alguna pregunta? O están tan atónitos Que No es una pregunta Personal No es un agente doble No es una pregunta Personal No es un agente doble En otras palabras ¿Está aprobado Ha prestado juramento Como policía Un magistrado Que jura Que no vaya a desempeñar Ningún papel? Tiene toda la razón Un día estás Interpretando papel Y al siguiente Y podría seguir Y seguir Su pregunta Es muy interesante Me la hacen a menudo De hecho Hay algunos Hay algunos Que me han traicionado Igualmente Voluntario Involuntariamente Los traicionados Es decir Que les tendrían Una trampa Patentes extranjeras Embajadores Gente muy importante Al dos mandos militares Que demuestran que Empresas que trabajan Con usted Le voy a contestar Con mucha transparencia Y mucha franquicia Hay varias cosas No terminé Mi carrera de ingeniería Porque intenté Hacer estudios Tradicionales En ese momento Me encontré Entre 2003 A 2006 Tres años En paro Y en la RCA Llamando a las puertas De las empresas Francas Diciendo Hola No tengo El trozo de papel La hoja de cuatro No tengo El diploma francés No tengo el papel El folio de cuatro páginas No tengo el diploma francés Sin embargo Llegó una entrevista Trabajo con un informe De auditoría gratuito Sobre los problemas De seguridad De la empresa En cuestión Diciendo Tengo los conocimientos técnicos Y me gustaría ponerlos en valor Al servicio de su empresa No tener ningún Bueno En cierto modo Un poco y porquitamente En 2017 Con las conjeturas El WannaCry Que había sido extremadamente publicitado Las fábricas de reno Paralizadas en el este Hubo una aluvión De política de contratación En el territorio nacional Y efectivamente Las empresas Vinieron a buscarnos A nosotros Los investigadores de entonces Podría haber elegido Caer potencialmente En la desigualdad Durante este periodo De vagón De profesional Conozco A gente de la época Que tomó el camino fácil Así que No estoy excusando Lo que hicieron Pero entiendo Que después de un tiempo Puede haber Una forma de desesperación Porque los hackers Como digo No eran conocidos No eran reclutados O bien En una conjetura Muy de ingeniería Etcétera Por lo que no se les dio Ninguna oportunidad Y al final Esta batalla que libré Que hoy me permite Reclutar perfiles De hace 10 años Fue un gran éxito Que podía ir al ministro De educación nacional Tenemos que informarlos Porque también Es la falta de jóvenes Y entusiastas Interesados en estas Profesiones Lo que significa Que el juego del gato Y el ratón Que he descrito Entre defensores Y severo delincuentes Continuará Tenemos que ponernos Al día Estamos sujetos A cuestiones Legislativas Derecho contractual Derecho mercantil Así que básicamente En caso de incumplimiento De mis obligaciones Como profesional Como lo ha mencionado No es muy complicado Incluso si tenemos Un EP2 Muy rápidamente Se convierte En un asunto penal Si hago algo En absoluto Con mis clientes Así que es derecho Mercantil En primera instancia Pero si un cliente En caso de deportación De mis clientes Está involucrado En un EP2 Tendremos que lidiar con ello Y luego de forma Complementaria Sobre posibles Errores de contratación Porque como director De empresa Ese es el riesgo Contra el que tengo Que asegurarme Ese es el riesgo Contra el que tengo Que asegurarme Es el arma digital Que manejamos a diario Es la ley De antecedentes Penales robados Y hacemos peticiones Y investigaciones adicionales Sobre las que De hecho se nos dice Vamos, vamos Pero no tenemos Más información Que eso Y eso es todo Una pregunta A distancia ¿De dónde proceden Los ciberataques De Francia De Europa De Asia De todo el mundo Al mismo nivel? Soy de Bretaña Pero voy a dar Una respuesta Normanda Lo siento La ciberdelincuencia Es muy complicada Existe lo que se llama Un fenómeno de atribución Que significa Que cuando eres Víctima De ciberdelincuencia Conoces el último nodo Desde el que te atacaron Así que podría ser No sé Un país de Europa del Este Podrías una plataforma Petro Elifera en Montenegro Podrías ser un servidor En Francia Como víctima Incluso como empresa privada No tenemos derecho A emprender acciones legales A través de nuestros agentes De policía judicial Que saludan A la víctima de la web Así que siempre que esté Bajo jurisdicción francesa Quién estaba en ese servidor En ese momento Y de dónde venía Para encontrar el siguiente nodo Así que la atribución Es muy compleja Y por eso existe La colaboración obligatoria Interestatal Y de interservicios De vigilancia De la ciberdelincuencia E incluso a pesar de esto Cuando es una potencia Extranjera Estática Es muy fácil Quizá Puede que hables Inconocimiento Pero en mi opinión No es posible Facificar el ADN Pero es mucho más fácil Facificar las pruebas digitales Construyéndolas Así que es muy difícil Decir quién es quién Y quién es responsable De quién Por lo que es muy difícil Tener estadísticas relevantes Una pregunta Desde el fondo De la sala Sí, hola Para nosotros En los seguros La acumulación De siniestros Es uno de los retos Así que imaginemos Que estuvieras Involucrado En un Como hacker Ético Pero como un hacker criminal Más bien ¿Qué harías Para maximizar el daño? ¿Cuál es el escenario De pesadilla Que podría Imaginar Para tener el mayor daño Para provocar el mayor daño Hoy en día Personalmente Veo los escenarios De pesadilla En las empresas Con las que he trabajado Que han acabado En suspensión de pagos Así que se trata De empresas Que han optado Por Omerta Por ejemplo Que han decidido Pagar el rescate Cuando pagas el rescate Te quedan como palomas Y que volvieron más tarde Y cambiaron el modus operandi Esta vez En lugar de Limitarse A cifrar todos los datos Se aprovecharon De las conversaciones Con proveedores Y clientes Cambiando los IVAN Los RIVAN En el proceso Por lo que tuvieron Un impacto financiero Adicional Que las empresas A las que apoyábamos No tenían recursos Para afrontar Así que el primer nivel Es el cifrado De los datos Que lleva al pago De un rescate Más la reventa De los datos Porque los datos Se revenden bien Es más interesante Revenderlos Que una tarjeta de crédito Con un límite máximo Que va a ser un negocio De una sola vez Porque alimenta Toda una serie De estafas relacionadas Robos de identidad Y falsos créditos Al consumo La gente Es muy creativa Tienes que decirte A ti mismo Así que suele haber Un primer prisma Que son los datos Una primera perspectiva Y después Intentando un poco De De bar De honor Viviendo y diciendo Bueno vamos a intervenir A intentar ver si Potencialmente Yendo y viniendo Otra vez No podemos O bien pedir un rescate Pero eso es bastante raro O en su defecto Los fraudes De órdenes de transferencia Por ejemplo Que vemos regularmente Una pregunta A la distancia Una opinión sobre La caja fuerte De contraseñas de Google El famoso Quiere guardar Esta contraseña Así Que no es algo Específico De Google Sino de todos Los navegadores La forma En que estas contraseñas Se almacenan En la memoria Del ordenador Hace que hoy en día Todos los navegadores Se consideren inseguros De hecho La clave Que permite leer La contraseña En texto claro Se almacena En la memoria Del ordenador Por lo que Puede leerse Sin modificar Ni alterar La contraseña En una versión Ilegible E incomprensible Para un ser humano En comparación A otras tecnologías Si esto le interesa A las personas Pero Tenemos niveles De seguridad Adicionales Podemos 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 tener Más productos Dedicados En el ordenador Y tener Un mayor Prisma De seguridad Como asegurador O hospital Dependemos mucho De una serie De ecosistemas El ataque Está apretado En Bélgica Una gran aseguradora Que enviaba Que enviaba datos XML Criptados A una impresora Y el ataque Consistió en modificar El código IBAM Antes de la impresión De los documentos ¿Cómo podemos Protegernos Contra este tipo De ataque Que depende O está fuera De nuestro propio sistema? Sí, bueno Cuando se trata De un fraude financiero Yo diría que El primer nivel De respuesta Sigue siendo humano Y ese es el proceso Cuando hablas Con los procuradores Con los abogados Lo que han hecho Es el riesgo De aceptar la pérdida Se dicen A sí mismo Que si internamente Tengo un jugador Que tiene que hacer Una transferencia Además de Para una pequeña empresa Puede ser Ciertos cientos de euros ¿No? Para un notario X miles de euros Siempre tengo Un proceso de doble Verificación Y lo acepto En mi trabajo Diario Sabiendo que Están Con estos dos Procesos de comprobación Son cada vez más viciosos El ejemplo de este año Es realmente El proceso humano Cuando voy a hacer La transferencia Siempre tengo que pedir La reconfirmación del IVAN Tanto si ha habido Un cambio de una cuenta Existente Como si se trata De un nuevo cliente Y para que Bueno, no es para que lo sepa El ejemplo Era que Las transferencias La equitancia Que se enviaba A los clientes Finales Estaba modificada Así que al final Hubo unos cuantos Miles de clientes Que recibieron Recibos Que habían sido modificados Y que habían ingresado Previamente En una cuenta De alguna mula Y ahí es donde Como aseguradora Hicimos todo lo que pudimos Enviamos los datos Protegidos Doblemente encriptados Y demás Y en algún momento Sale de nuestras instalaciones Entonces ¿Qué podemos hacer Al respecto? Después de eso Bueno Yo diría que Podría ser cuestión De detectar los flujos Pero si la modificación La hace realmente Un tercero Y está totalmente Fuera de su primerímetro De gestión De su ámbito De gestión Desde ahí No hay mucho Que pueda hacer Aparte de De hecho Bueno Entonces Por el momento Estaba dirigido A los ciudadanos Que tenían que pagar Si trata Si va a ser difícil Llegar a ellos Y decir Bueno No son propiedores De servicios Por lo que No se pueden establecer Requisitos contractuales Y normalmente La solución NIS-2 Puede plantearse En el modo En el que Cada uno Tenga su propio Perímetro de responsabilidad Para la integridad De los cibernéticos De los datos En el prisma cibernético Por lo que Es una cuestión De vigilancia Por parte de todos Y por otro lado Podría ser necesario Entrar en más detalles Sobre los estrabón Procesos de la cadena En el que se han alterado Los datos Si salen de un programa Informático Que aún está en tus manos Bueno, puede tratarse De un control De salida de datos Sin embargo Si pasa por un Propietario de servicios Externo Es el quien Debe mostrarte Con un enfoque Muy pragmático En los contratos En términos de Confidencialidad Integridad Disponibilidad Y trazabilidad ¿Cómo me estoy Comprometiendo Y cuál es mi alcance Para saber que se mantiene Y se garantiza La ciberseguridad Una pregunta A distancia Han empezado a utilizar La IA Para encontrar fallos En los sistemas De información De forma automatizada Y más rápida Que los humanos Por mucho talento Que tengan De que otra forma Pueden cerrar La rama En la que están sentados De hecho De forma Muy sincera Con la llegada De chat Ypt Vimos que se abría Un nuevo campo de juego Tal vez En términos De lo que hacemos Hoy Tan pronto Como podemos Evitar Tener que hacer Algo Una vez En el jefe De la tarea Tendremos Automatizar Y delegar Eso es Formación profesional Así que si Nos interesamos Por ello Nos dijimos ¿Cómo podríamos utilizarla Para hacer el trabajo Que hacemos todos Los de sustituirnos? Nos inclinamos Por este modelo Porque pensamos Que al final Si lo conseguimos El tiempo que liberaremos Y que la dedicaremos A las misiones Ofensivas tradicionales Podremos tener el enfoque Para decir Ahora nuestro campo De juego Es atacarla Entonces no lo vemos Como problema Es solo una nueva Caja de Lego ¿Hay alguna otra pregunta? La inteligencia En el sentido más amplio Del término Hemos absolutamente He crecido con ellas Llevo 20 años Y efectivamente Los ciclos de vida Al principio Conocí Los tradicionales ciclos De Morse Con la explosión De la capacidad De computación Pero por otro lado La creación De nuevos Stacks tecnológicos La diversificación Tecnológica Y el patio De recreo Incluso Ultra frustrante Porque como individuo Sé que hoy en día Podría coger Una empresa Del Standard & Poor's 500 El fin De los gafes Por ejemplo De las mujeres Como patio de recreo En relación A lo que ofrecen Como catálogo De servicios Nunca tendrán 50 años De carrera Para recuperar Todo lo que tienen Y nunca podrán hacerlo Todo P500 El fin De las metaduras De las mujeres Como patio de recreo En relación Con la que ofrecen Como catálogo De servicios Nunca tendrán 50 años De carrera Para recuperar Todo lo que tienen Y sacan tantas cosas Nuevas Que ni siquiera Puedo seguir el ritmo Basándome en él Tienen publicaciones Semanales De todos los nuevos Servicios Que a veces Estará Ni siquiera Podemos seguir el ritmo En términos de pruebas Y podríamos Pasar toda nuestra carrera Solo en Amazon Por ejemplo Última pregunta ¿Podríamos hacernos Un resumen De los riesgos En los Mac Y los riesgos En los PC A veces Se nos dice Que los Macs Son más fáciles De proteger Que los PC Son más fáciles De atacar Uno es más seguro Que el otro Pero como digo Como pragmático No lo voy a probar Porque los que nos han probado Se han mordido los dedos Por supuesto Hay que reconocer Que habla Sobre todo En lo que se refiere A si es Con el FBI Siempre ha dado Un cierto prisma A la privacidad De sus usuarios A diferencia Por ejemplo Del ecosistema Android Pero esto es más En la parte móvil Porque hoy tenemos Más problemas de seguridad En Windows Que en Mac Es oportunismo Y es la inversión De los ciberdelincuentes Hablo de todas Las empresas del mundo Te daré una cifra Un poco aproximada Pero probablemente Estoy hablando De un 90% de Windows O un 80% de Windows Y un 10% del año Y el resto de Mac Así que de hecho Van a ir a buscar Donde puedan golpear Más fuerte Y muy concretamente Así que Bueno Me queda dar las gracias Señor O'Grace Por esta presentación Tan interesante Si buscábamos Una justificación Para parte De la estrategia De la mutua La hemos encontrado Ya está Probablemente No necesitábamos eso Da un poco de miedo Y resumir Lo que nos ha contado Cuando Va en el tren De vuelta a Bretaña Cuántos EPC Se va a piratear El tren De presta Montparnasse Sabiendo que tenemos La base naval En real Que me lo que no Quiero imaginar Cuántos Cuando está subiendo Todos los vagones Cuántas confidencias Puedes leer En la esquina Inverio derecho De las pantallas Bright Hunt Es una mezcla Sorprendente No Sabe que puede Ir allí Saber que tiene Cosas que encontrar Es barra libre Me gustaría invitarlos A todos a subir A la sexta planta De la sede De Reliance Donde Se servirá un buffet Gracias de nuevo A todos Tenemos a Antenedora Como lugar de juegos Sabemos que podemos asistir Tenemos que escoger Una empresa Pero bueno Muy bien Es barra abierta Gracias a todos Los invito A la sexta planta Como lo decíamos A Reliance Para el buffet Y una vez más Gracias a todos Por su participación A esta asamblea génera Gracias a todos